Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Cada semana traemos personajes que tienen importancia en la vida nacional, que han aportado al desarrollo colombiano y que además tienen méritos propios para seguir apoyando la construcción de la Colombia que necesitamos. En esta ocasión, invité al doctor José Obdulio Gaviria Vélez, personaje importante en la vida nacional, senador de la República, ideólogo del Centro Democrático, periodista, con unas facetas extraordinarias. Por eso lo invitamos a compartir hoy. Bienvenido, doctor José Obdulio. Encantado de estar contigo y con todo tu público. Hombre, muchas gracias. Gracias. La verdad es que para mí y para el pensamiento es un placer tenerlo a usted. Había añorado desde hace varios, tal vez meses, invitarlo y tener la oportunidad de contar con su experiencia, conocimiento y aportes. Vamos a tratar de estar a la altura. Muy bien. Hay una historia en Colombia y es la historia de los partidos políticos. Los partidos políticos fuertes desde el año 48 y 49, 1848 y 49, se constituyeron en Partido Conservador y Partido Liberal. De ahí en adelante empieza a existir una serie de alternativas en las campañas y disidencias. Pero hoy hay 33 partidos políticos. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Usted sabe cuántos partidos había cuando se posesionó Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, año 2002? ¿Cuatro? 75. ¿Partidos? Sí, con personería jurídica. Una de las curiosidades de nuestra política y además de nuestra legislación es que la constituyente decidió asignarse personerías jurídicas. Todo el constituyente tenía derecho a una personería jurídica y de hecho muchos la tomaron. Por ejemplo, le pongo un caso, Iván Marulanda tuvo partido político distinto al nuevo liberalismo y a los posteriores a los que ha pertenecido. Entonces, cuando Uribe llegó, nosotros hemos tenido cierta discrepancia, cuando digo nosotros, el presidente Uribe y yo, porque yo soy de la idea de que el sistema anglosajón de bipartidismo es muy bueno. Es un sistema que induce, él mismo, induce a la disciplina partidaria y genera una figura tan extraordinariamente elaborada como es el parlamentarismo. El parlamentarismo es el gobierno del parlamento, aunque nadie lo crea. Por ejemplo, hoy en España, hoy no hay gobierno. Hay un gobierno, se llama así, no de transición, se llama en funciones, como decir un gobierno encargado. ¿Por qué? Porque todavía no hay un partido que tenga la mayoría. Acaba de haber elecciones el 23 de julio. Tienen que hacer coaliciones. Tienen que organizar una mayoría, precisamente porque ya no tienen bipartidismo. Y cuando la tenga, le da una llamadita al rey, que es el jefe de Estado, no de gobierno, y el jefe de Estado le dice, venga, cuénteme, y le dice, por favor, dígale a las Cortes, o sea, a la Cámara de Diputados, que se reúna, que ya tengo mayoría. Y entonces, los miembros del gobierno, es decir, ministros, primero el presidente, ministros, son también miembros del Congreso, del Parlamento. Eso solamente puede darse si existe un sistema de partidos. Yo tuve mucha relación, y podría decir casi que amistad, con Tito Livio Caldas. Sí. Nuestro colega, abogado, pero más que abogado, un gran politólogo y un gran pensador político. Y él era empeñado en la idea de un sistema parlamentario para Colombia. Y yo le decía, Tito Livio, ¿y con qué partidos vas a hacer un sistema parlamentario? El sistema peruano, que es un sistema mixto, cuasi parlamentario, prácticamente es un zainete, porque allá quieren remedar el sistema parlamentario, tienen primer ministro, disque jefe de gobierno, y la verdad es que como no tienen partidos, eso resulta siendo realmente un verdadero caos. Entonces, yo soy partidario, o pues soy partidario no, creo que el sistema bipartidista es un sistema ideal, se rompe muchas veces con tercerías. Por ejemplo, yo no sé si sabías que Churchill cambió de partido dos veces. Sí, señora. ¿Y por qué lo hizo? En buena parte, respondiendo a un hecho, que el Partido Liberal ya había sido realmente desplazado por los socialistas, por los socialdemócratas ingleses, que allá no eran tan radicales como los socialdemócratas alemanes, que realmente eran marxistas. Los socialdemócratas ingleses, laboristas, eran liberales socialdemócratas. Y entonces, a él le tocó cambiar de partido. Aquí Núñez también cambió de partido, ¿no? Bueno, Núñez no es que ha cambiado de partido, sino que realmente el partido le fue. Ah, el partido le fue. Bueno, él era un gran pensador político, un hombre de acción además, un gran estadista y era además conservador. Pero el Partido Conservador era un partido muy caótico, muy anarquico. Él termina, perdón, dije conservador, liberal. Y el Partido Liberal era muy anárquico, era un partido de la Constitución del 63. La Constitución del 63, hay un cuente, realmente es un mito histórico de que el gran... La gran Constitución federalista, ¿no? Exacto, que el gran pensador y novelista francés del siglo XIX finales, ahora nos acordamos del nombre, dijo que era una Constitución para ángeles. Y entonces, en medio de ese caos, de la administración de ese caos, Núñez decide hacer una gran alianza con los conservadores, y no con los conservadores más suavecitos, más mansitos, sino los más radicales, Caro, por ejemplo. Caro. Y entonces, decide fundar un partido. De ellos fundan un partido que realmente le da cobertura para los gobiernos del 86 en adelante, a Núñez y a Caro. Pero, por eso digo yo que... Luego eso llegó hasta el 30, ¿no? Casi que fue... Díéramos, ya luego el Partido Conservador se vuelve hegemónico, el Partido Nacional desaparece, y vienen los gobiernos de la hegemonía conservadora, pero no hay tal. ¿Sabe que uno de los grandes gobiernos descontenido más liberal y democrático fue en 1910? Y lo dirigió nada menos que nuestro paisano Carlos R. Estrepo. Carlos R. Estrepo no era un conservador militante, dijéramos, confesional. Carlos R. Estrepo era un gran empresario. ¿E innovador, no? Carlos R. Estrepo, él era innovador en todos los sentidos, porque es que incluso la gente no sabe... Esa figura hay que rescatarla. Carlos C. era el suegro de Fernando González, el filósofo. Sí, claro. Y aquí de otra parte, en Vigal. De otra parte. Uno de los libros más bellos lo publicó la Universidad de AFIP. Es la correspondencia entre ellos dos. Entre Carlos C. Tengo que leer, todavía hay edición. Sí, sí, claro. Y en las librerías, en las bibliotecas se consigue también. Y ese libro muestra dos personajes de una altura intelectual, de un liberalismo, digamos, filosófico, de un respeto por las ideas de los contrarios, de una cultura institucionalista enorme. Y mire esto. A Carlos C., que es del 10 al 14, lo reemplazan, lo suceden estadistas conservadores radicales. Pero en la década del 20... Pero se me vea, después de Carlos C., estuvo el periodo de Marco Fidel en el 17, ¿no? Marco Fidel iba hasta el 24. Lo que pasa es que él tuvo que renunciar... Esa renuncia, y a eso vengo... Perdón, no al 24, hasta el 22. Hombre, realmente, ¿por qué renunció Marco Fidel? Marco Fidel Suárez renunció por lo siguiente. Todo ese cuento sobre que... La plata, que el cheque... Que lo hizo renunciar Laureano, el joven representante a la Cámara, enemigo de él, es falso. Todo es falso. Y lo voy a decir, ¿por qué? Además, porque eso está muy bien documentado. Una de las obras magnas de la literatura colombiana tiene 12 tomos. Son 12 tomos escritos por el ex presidente Marco Fidel Suárez, quien renuncia y se dedica a escribir los 4, 5, 6 años más que vivió, que se llaman Los Sueños de Luciano Pulgar. Y en ese libro, él narra todo. ¿Y cuál es la razón real? Mire lo siguiente. Una idea de derecho internacional. Marco Fidel observaba cómo Colombia, a raíz de ese gran cataclismo político y... De Panamá. ...y geográfico que tuvimos, Panamá, por las locuras del radicalismo liberal y conservador. Si éramos por el nacionalismo exacerbado y pequeñito, un nacionalismo sin comprensión de lo que era el universo. Estábamos hablando de que había que unir al Pacífico y al Atlántico y los colombianos no quisieron permitirlo. Entonces, a raíz de eso... Entre esas cosas, lo interrumpo, se pierde Panamá sin un solo... Guerra, sin un solo... No, eso fue un negocio. Un negocio. Un negocio en un contrato hecho en Nueva York por un señor francés que prácticamente organizó todo para que los franceses le vendieran. Él tenía una amplia participación en la empresa del canal y los norteamericanos lo tomaran y les pagaran además lo que ellos habían invertido. Él hizo un gran negocio. Entonces... A espaldas de los países. A espaldas de Colombia. A espaldas de Colombia. Porque el presidente de los Estados Unidos intervino directamente. Directamente. Que era Teodoro Roosevelt. Bueno, entonces volvamos al tema. Entonces Marco Fidel dice, pero ¿cómo vamos nosotros a vivir de espaldas a los Estados Unidos? Desde el año 1903 estábamos completamente negados a tener relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Imagínese usted. Y entonces... Él comienza una negociación. Entonces comienza el ataque conservador-liberal. Dicen, usted lo que quiere es negociar la plata. O sea, que se iban a... Indemnización, sí. Dar la indemnización de 20 millones de dólares. Que acabó en 15, ¿no? Que era toda la plata del mundo. 20. 20. Y entonces dijo, no señores, aprueben el tratado y yo renuncio. Yo no la manejo. y entregó el poder a uno de esos solquín. Que eran como una especie de presidente supernumerario. Fue presidente varias veces. ¿Y sabe quién invirtió la plata? Pedro Nel Ospina. ¿Y sabe quién era discípulo Pedro Nel Ospina? Fuera, pues, de su saga de los Ospina, que todos eran unos sabios realmente. Dos personajes que hay que redescubrir. Pedro Nel y Tulio Ospina. El pensador y escritor económico. Pedro Nel invirtió la plata y nos hizo una bobadita. Trenes. carreteras. Si usted recorre a pie el camino de hierro, como lo llamaban en esa época, que va desde Amagá hasta Titiribí, por allá, va a encontrar una serie de viaductos y de pequeños túneles con una fecha, 1923, Pedro Nel Ospina. No te puedo creer. Entonces, la gente dice, la hegemonía conservadora. Y otras cosas, haciendo una interrupción, doctor José Obdulio, es una tristeza lo que pasó con los trenes en Colombia, ¿no? Con el desarrollo. Ah, sí, eso fue una locura de Carlos Lleras. Es una locura. Y bueno, no, de Carlos Lleras no, de toda América Latina. En América Latina se descreía y se despreciaba el tren, contrario a los Estados Unidos. en donde todos esos trenes, bueno, y Europa, claro, todos esos trenes eran propiedades, eran empresas privadas, inversionistas, que metían cantidades ingentes de dinero y las recuperaban, obviamente, y que construyeron ese, dijéramos, esa telaraña de vías férreas que fueron buena parte, son buena parte de la explicación de la riqueza de los Estados Unidos, de su potencia. Bueno, pero no lo voy a sacar del hilo conductor porque nos salimos ahí por preguntas que... Bueno, no, pero para rematar mi tesis, yo no sé si producirá escosor o rabia ahí entre el mamertismo o los liberales, realmente no hubo hegemonía conservadora. Le voy a contar una cosa, ¿por qué murió Rafael Uribe Uribe? Uno de los hombres más grandes de la historia de Colombia. Por ahí, Rafael Uribe, su heredero, su nieto, me contó que tiene... Entre otras cosas, escribe delicioso, ¿no? Ah, no. Unas crónicas brillantes. Que tiene el archivo Uribe, le dije, Rafael, busquemos una universidad norteamericana que salve ese patrimonio. Por ejemplo, García Márquez era tan inteligente que dejó claro que quería que su archivo no viniera a Colombia. Aquí no hace muy no destruir archivos. Lo que no quede en el archivo nacional se pierde. Se pierde. El archivo nacional es perfecto. Eso es de sabios. ¿Y si ha logrado algo con el archivo de Rafael? Sí, pero no tiene tanta posibilidad de utilización, etcétera, porque no tiene tanto dinero como la tienen las universidades norteamericanas que terminan entregándoles eso a la humanidad. Entonces, yo le he dicho, busquemos una universidad norteamericana porque en Estados Unidos y en Europa saben quién era Rafael Uribe Uribe. Bueno, Rafael Uribe Uribe ¿saben qué año murió? En el año 12. Asesinado. Asesinado. ¿Por qué? Porque colaboraba con el gobierno. Es decir, Rafael Uribe Uribe fue en el 12 o en el 14. En el 14. 12, 14. Y él había hecho un acuerdo con los conservadores para un gobierno no de coalición porque él inclusive no participaba en el gobierno aunque él fue embajador. Fueron los hermanos de Alarsa, ¿no? era Galarza, Carvajal y Gararza. Carvajal y Galarza. Dos borrachines asusados por el sectarismo liberal contra un comillas traidor que era un hombre simplemente que estaba por la modernización, por la transición hacia formas institucionales como las que él pensaba. Ese hombre era de tal altura intelectual que él estuvo preso varios meses después de una de las guerras civiles de finales del siglo XIX. Él estuvo en varias guerras, ¿no? Estuvo metido y comandó a los liberales en la guerra de los mil días. Exactamente. Estuvo metido en la cárcel y ¿sabe qué hizo? Escribió un diccionario. Sí, de ese nivel era Rafael entre otras cosas. estas muertes de asesinatos brutales, eso pasó con Gaitán, lo salen matando gente del mismo pueblo, ¿no? Como... Sí, de Gaitán. Hombre, yo el texto que más recomiendo o recomendaba a mis alumnos porque yo ya estoy muy retirado de la academia, es un texto que te va a parecer insólito. Había un señor Álapé del Partido Comunista. Arturo Álapé. Arturo Álapé. Eso era un seudónimo, además. Para mí, un gran escritor, mamertísimo, pero es un gran escritor. Y él escribió un texto sobre la muerte de Gaitán y el Bogotazo. y muy documentado. Que a mí me convence de que es cierto que el asesino Roa Sierra fue inducido al odio por un personaje extrañísimo Bogotá, que vivía en Bogotá, rosacrucista. Y puso en, digamos, casi que en una condición de asesino a Roa. No hubo tal complot, tal conspiración como la que ha intentado hacernos creer que existe. Y coincidió, pues, con el evento en el que estuvo Castro, pero yo también... Ah, no, no. Roa, ve, perdón, Álapé narra muy en detalle toda la intervención de Castro. Castro sí se metió, pero es posfacto. ¿Cómo te parece que en el libro y está Gaitán tenía una letra como de monja, la más bella del mundo? Parecía como un texto hecho en... En la antigüedad. Sí, la más bella del mundo. Bueno, nada más que eso era una... Y éramos una virtud de casi todos los que eran intelectuales y eso, porque en aquella época se escribía con pluma. Y entonces, en la agenda de Gaitán aparece una cita para las dos de la tarde del día de su muerte del 9 de abril de 1948. ¿Quién? Fidel Castro. Fidel Castro, según narra Álapé, llegó a Bogotá como presidente de una federación de estudiantes latinoamericanos, había estado en Panamá y seguía hacia el sur. Y aprovechó la conferencia para hacer una especie de movimiento de... No de boicot, pero sí de protesta y movilización en contra de los norteamericanos. Y, bueno, y eso está pues en detalle. Participan varios personajes. Yo conocí y fui amigo de uno de ellos, el maestro Gerardo Molina. Gerardo Molina. Con quien milité en la izquierda. Y además... Bueno, usted militó en la izquierda en sus inicios, ¿no? Exactamente. ¿Siendo liberal o fue el primer... No, no, marxista. Yo soy de los que reconozco y comienzo por reconocerle a todo el mundo para que... No haya... Si tiene escrúpulos, entonces no te da problema en conversar conmigo de que yo fui un profesor marxista. Yo cuando estudiábamos en la universidad, tú estabas ahí en ese momento, fui llamado por el decano de la universidad, de la facultad de sociología de la autónoma, una universidad que en ese momento comenzaba a dictar historia de la humanidad uno. Y... Yo tenía en ese momento eh... Digéramos... Militaba en las ideas del marxismo y el texto guía de mi clase de esos semestres era Luis H. Morgan que es uno de los, dijéramos, precursores de la idea marxista de la... de la llamada del materialismo histórico. Es decir, del historicismo creer que la... que la humanidad tiene como... como dijéramos un sino, un destino que no hay forma de moverlo como si fuera una especie de ley natural. Uno de los peores disparates teóricos que ha producido la humanidad y que ha generado tanta tragedia como por ejemplo todo el... la experiencia rusa y posteriormente oriental de toda Europa o toda la experiencia china que todavía está supérsita o la experiencia coreana o vietnamita o cubana. Eso tiene esa raíz. Hombre, se preguntarán al momento de ver la entrevista ese cambio de pensamiento ¿cómo se va a... Yo me volví liberal. Es decir, uno tiene... Así como entré por los libros, salí por los libros. Recuerdo mucho un seminario que tuvimos en el Instituto de Estudios Liberales de Antioquia que fundó Álvaro Uribe Vélez. Yo ya había abandonado el marxismo pero no me había y éramos consolidado en un pensamiento liberal y la escuela austríaca fue para mí como un descubrimiento, una visión del mundo absolutamente diferente. Fundada en un principio, la libertad, que es la negación cuando hablamos del marxismo. El marxismo niega la libertad en todos los sentidos hasta el punto de que hoy el neomarxismo porque ya nadie se atreve a hablar seriamente del disparate marxista del materialismo histórico y del materialismo y la libertad. Pero en la práctica limitan la libertad. Pero en la práctica hay un neomarxismo que es todas esas corrientes del pensamiento francés, aquí en América Latina, argentino y en política del foro de Sao Paulo que cancelan cualquier pensamiento liberal en todos los sentidos. Es decir, prácticamente nos regresan a un sistema de dogmatismo, de confesionalismo y de sectarismo político trágico. Como lo vimos hoy en Corea del Norte, por ejemplo, una cosa similar. Corea del Norte es como una especie de caricatura, ya, es decir, uno dice puede existir un régimen y lo escribe y todo el mundo le dirá imposible, pues no, existe. Hombre, esos cambios ideológicos obviamente... No, pero ahora te digo lo siguiente, lo hace toda mi generación, es que mi generación, bueno, mi generación no, hay otra anterior mucho más poderosa. Bueno, y hay otros que cambian al contrario, ¿no? En el caso Camilo Torres. No, Camilo Torres no cambió, él siempre fue marxista. ¿Siempre fue? Sí, pero es que él se formó realmente en Lobaina y en Lobaina la escuela marxista controlaba completamente la academia y él se formó ahí. Pero te iba a decir que en España, por ejemplo, si vas a ver quiénes son los protagonistas de la llamada guerra cultural y de la lucha ideológica, los grandes todos son pasaron por el marxismo, todo va a dar un caso, Antonio Escobotado escribió en tres tomos la historia del marxismo, ¿sabe cómo la llama? el título el título tan extraño para cualquier vendedor de libros, los enemigos del comercio, así se llama la enciclopedia sobre el marxismo, la más erudita y más convincente elaboración teórica sobre el marxismo, universalmente reconocida, militante marxista. hoy el escritor publicista más reconocido en España contra el marxismo se llama Federico Jiménez Los Santos, acaba de publicar un libro sobre la derecha española y había publicado uno sobre el comunismo europeo hace unos cuatro o cinco años, militante comunista, acaba de morir Sánchez Dragó o Drago, un gran pensador novelista y un tuvo un programa como estos y fue un gran difusor de la cultura y del pensamiento en España, acaba de morir de 87 años, comunista, militante comunista, o sea que aquí en Colombia ¿quién? bueno, Gerardo Molina así murió, como vivió, pero es que Gerardo Molina siguió siendo un pensador marxista, siguió siendo, acaba de morir un compañero mío de luchas políticas y de dijéramos formación, incluso él estuvo en la fundación del M19 que era Jaime Jaramillo Paneso Jaime Jaramillo Paneso y yo yo mucho más yo lo jalonaba más ¿estuvo en la fundación del M19? sí no te puedo creer sí claro y hay un libro que de Jairo Osorio que narra entre ellos los dos o sea no es una biografía de esas no autorizadas pero no sabía Jaime no jugaba a billar se llama el libro y ahí narra su periplo es que él era representante a la cámara anapista y uno de los focos de fundación del M19 era la izquierda que estaba en la ANAP y Jaime por ejemplo y no en la profesores que siguen siendo muy amigos míos de la Universidad de Antioquia de mi generación uno de los más exquisitos como pensador y como historiador Darío Acevedo que fue el director de Memoria Histórica del gobierno del presidente Duque él es un hombre liberal y militó el pensamiento marxista pero no somos muchísimos no 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 somos sujetos así como rara avis fueron muchos de esa generación si porque además esa generación esa generación mía Dios mío la cantidad de muertos que puso asesinados por las FARC y el ELN no te lo podrías imaginar es que el ELN ha matado más gente de su de su propia en las purgas como te parece que yo no alcancé a conocerlo yo fui mucho a Cuba en el gobierno del presidente Uribe y luego por invitaciones del gobierno porque querían tener una buena relación como efectivamente la hubo personal entre el presidente Uribe y el presidente Castro para todos los efectos geopolíticos y políticos colombianos y ayudó en algunas ocasiones varias veces y además estamos metidos con el foro de Sao Paulo en pleno yo estoy ahora en un programita que tengo en youtube que se llama yo José Obdulio contando lo que fue la confrontación Uribe foro de Sao Paulo porque el foro no sé si sabías que las FARC fue fundadora del foro de Sao Paulo y el ELN lo que pasa es que en el 97 el foro fue creado en el 91 y en el 90 pero la primera reunión formal ya empezó a coger más fuerza digamos a través de dignitarios hacia el poder tenía a portas dos candidatos muy fuertes Lula Lula y Chávez y Chávez y entonces el 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 bueno el presidente Uribe le tocó confrontarse durante todo su gobierno del 2002 al 2010 con el foro de Sao Paulo como institución vamos a a dar un salto porque conversar con usted es una delicia cada instante tiene una anécdota y una historia además que que enriquece la verdad ¿cómo se convierte digamos en el gran ideólogo del centro democrático? nosotros bueno yo nunca fui un político profesional yo mantuve siempre mi despacho de abogado y mi actividad de y lo conocí como abogado exacto mi actividad como docente y mi actividad empresarial pequeña escala pero anduve siempre en esas tres actividades pero mientras tanto nunca abandoné siendo académico la actividad intelectual para mí fue muy interesante el periodo firmes con el maestro Gerardo Molina con quien compartí momentos estelares para uno como un jovencito en ese momento sobre todo recordemos que el maestro Molina es el gran historiador de las ideas liberales en Colombia y eso me acercó en firmes a mucho a la vida académica e intelectual no sé si sabías que en firmes por ejemplo yo compartía dirección con Carlos Gaviria con Álvaro Tirado Mejía con Jaime Jaramillo Paneso con Darío Acevedo con tantas era un grupo extraordinario nosotros como movimiento firmes lo que era un sector que ya estaba abandonando las toldas del marxismo algunos incluso nunca entraron al marxismo hicimos un acuerdo Álvaro Uribe Gerardo Molina personal con constancias fotográficas el discurso más bello de Gerardo Molina creo que es ese cuando adhiere y nos invita a que participemos en la elección para el Senado de la República de Álvaro Uribe Vélez entonces cuando llegamos mis compañeros me nombran a mí el representante en el directorio de Álvaro Uribe Vélez pero Álvaro Uribe Vélez tenía a su vez el Instituto de Estudios Liberales de Antioquia que lo dirigía para ese momento Tulio Eli Chinchilla puesto que Uribe como candidato se separó de la parte administrativa y de la dirección y ahí comenzamos una tarea de formación de liderazgo político de discusión ahí fortalecí mis convicciones liberales con curioso el Instituto de Estudios Liberales de Antioquia hizo un acuerdo con los mejores profesores de economía de la Universidad de Antioquia todos liberales acaba de morir Remberto Renalds pero te doy un nombre que está todavía vigente Luis Guillermo Vélez Álvarez candidato ahora que es nuestro candidato al consejo bueno entonces digamos ya entré en unas lecturas muy distintas Hayek Von Mises incluso comencé a entender un poco la economía materia en donde nunca me había involucrado etcétera y ese Instituto de Estudios Liberales de Antioquia fue puntal en la vida política del presidente Uribe porque lo acompañó en el Senado de la República nutríamos la ley 100 la ley 100 por ejemplo tuvo una participación estelar de un personaje que hay que reivindicar Leonardo Betancur que venía de las torlas marxistas y ya y la reforma laboral del 90 también o no que es algo muy importante La ley 50 me estás hablando que es del 93 también No, la ley 50 del 90 que entró en vigencia en enero del 91 la de la retroactividad del cambio laboral grande también fue fruto Yo pensaba que era del 93 la ley 50 también La ley 50 del 90 La ley 50 la te veía Uribe en mente desde la campaña cuando yo lo conocí y estamos hablando en el año 80 86 y logra concretarla en el año 90 me dice usted que en 90 donde él era el líder porque es que Uribe nunca aceptó ir a la comisión primera y fue el ponente ¿no? No sé si te recuerdas eso nunca aceptó ir a la comisión primera donde iban todos los grandes ¿Alarsevo? No Él siempre fue comisión séptima incluso ahora en este periodo en estos dos periodos donde estuvimos de compañeros yo iba a la comisión primera y yo inclusive le hubiera cedido mi puesto inmediatamente por su conducción de los temas constitucionales y legales pero no él siempre estuvo en la comisión séptima y allí dirigió toda una corriente liberal muy difícil en condiciones en condiciones muy precarias ideológicas frente a su propio partido en donde entre otras no solamente hubo leyesitas por ejemplo chiquitas de un sentido social enorme por ejemplo las señoras de trabajo de servicio doméstico no tenían prestaciones laborales ni derecho a prima pero ¿cómo? así era así era Uribe remedió eso así es pero entonces primero dirigió la ley quinta B50 sin esa ley 50 no existiría un sector empresarial no habría cierto bueno tú que sabes de eso ni una sola empresa existiría hoy en Colombia así es hay que darle los méritos al presidente Uribe después la ley 100 pero es que aquí le voy a hacer aquí aquí le voy a hacer la propuesta dígame para que la gente pueda degustar este conversatorio con usted pararlo aquí y luego hacer otro cuando usted pueda del año 90 hacia hoy hagámoslo y que nos depara estas elecciones hagámoslo hagámoslo yo quedo quedo caso queda caso me das las coordenadas supongo que siempre aquí en el Club Unión sí y me da la hora y muy bueno porque mire que lo estamos partiendo vamos a hacer lo que fue la gran transformación de Colombia del 90 hacia acá y vemos cuál será el futuro hombre Gaviria es que si ya dijéramos cómo sería la palabra como diluido su papel en la historia del país fue un gobierno tan importante y más importante ¿sabes cuál? el anterior casi toda la obra del presidente Gaviria tiene su génesis en barco y con un nombre que la coordinaba o dos vasco y no Fernando Cepeda y yo Fernando Cepeda claro y nuestro paisano el doctor Montoya impresionante labor institucional la que ellos hicieron por eso la gente no sabe esto hay todas las grandes leyes son del gobierno Gaviria usted quiere hablar de educación tiene que hablar de la ley 30 quiere hablar de flexibilidad laboral tiene que hablar de la ley 50 quiere hablar de salud tiene que hablar de la ley 100 quiere hablar de contratación tiene que hablar de la ley 80 esa próxima empezaremos desde el momento que designaron casi que nosotros estudiamos derecho nosotros estudiamos derecho con la ley tal de 1900 tal porque por ejemplo la ley primera de 1930 la ley primera del 31 la ley primera del 32 no a partir de de esta gran reconstrucción e ingeniería institucional de Gaviria se lo reconozco pero se diluyó el hombre se diluyó en su pensamiento tan raro tan raro porque semejante obra merecía yo no sé por ejemplo yo creo que Gaviria no tiene biógrafo a él a él le pasó una cosa y yo creo que el estigma de la apertura le impide el reconocimiento que no debiera ser estigma sino la honra de la apertura la honra de la apertura yo metí la cucharada y creo algún día le preguntaré recordarás que la hija del presidente Barco era la canciller del presidente Uribe Carolina Barco Carolina Barco entonces el otro apellido era la mamá que era inglesa y Saxon y entonces conversábamos el gobierno de Uribe era un verdadero gobierno porque era todo lo que contrario a lo que describe hoy Alejandro Gaviria es el gobierno de Petro había mucha presidencia y todos los ministros concurrían y nos teníamos que ver en el avión los sábados y los lunes otros había camaradería y respeto muchos entonces un día me puse a hablar con Carolina Barco una persona muy interesante muy bella además distinguida además distinguida es la palabra y le dije Carolina ¿cómo es posible que Barco no tenga una biografía? ay José Udulio claro ¿cómo así? Carolina eso hay que pagarlo hay muchos escritores que viven de eso y lo hacen perfectamente yo tengo amigos por ejemplo que han vivido toda la vida de escribir y son prolíficos por ejemplo uno de ellos es Gonzalo España que te lo recomiendo mucho tiene una biografía de Olguín de Carlos Olguín se llama Carlos Olguín o el origen del debate sobre la táctica en Colombia parece parece un título marxista de esos de pero que cosa tan preciosa bueno muy bien ay ¿cómo así? le dije sí y hay muchos muy buenos escritores y te toca hacer el esfuerzo porque hay que pagar que alguien haga ese esfuerzo y ese trabajo salieron dos biografías exquisitas las mejores del mundo Malcombe que acaba de morir escribió una biografía bellísima de Barco y otra de de un Borda no no recuerdo bien el apellido esa no la he leído pero bien bueno estamos digresiones esto es un tema agradable histórico que tiene importancia en el análisis de lo que está ocurriendo en Colombia y la historia porque de aquí vamos a ver cuando volvamos del 90 para acá cómo cambia Colombia ¿cómo cambió Colombia? con un con un bache terrible el gobierno del presidente Samper que fue prácticamente un momento de disolución es que ese fue el principio del fin bueno pero entonces dele un mensajito que seguiremos claro estoy muy pendiente de la invitación muchas gracias una maravilla contar con usted hombre hombre